Lleva un 30% de avance. En la comunidad de Tres Ríos de Volcán en Buenos Aires de Punta Arena se lleva a cabo la construcción de una cancha de fútbol y oficina deportiva. El proyecto avanza y en la Asociación de Desarrollo Específica Promejoras de la localidad. Están muy contentos con el proyecto que es financiado por Dinadeco. Para esta obra se destinaron 63 millones de colones aproximadamente. El proyecto se encuentra en las primeras semanas de ejecución en las cuales se hizo la nivelación del terreno, también obras preliminares y la excavación de zanjas para la instalación del sistema de drenaje. Posteriormente se realizará el cerramiento perimetral con malla, la construcción de la oficina y el ensacatado de la cancha. Es un proyecto recreativo que nosotros quisimos presentar hace unos años y ha tenido su proceso ¿verdad? Y pues por dicha este año se logró que se nos aprobara ese proyecto ¿verdad? Que es la construcción de una cancha deportiva y oficina comunal, perdón, oficina deportiva para poder desarrollar nuestras comunidades ¿verdad? Para poder desarrollar nuestras actividades ya que mi asociación representa cuatro comunidades ahí en el sector ¿verdad? ¿Cuáles? Cuatro comunidades que es Tarice, Convento y Longomais ¿verdad? Mi comunidad Tres Ríos. El proyecto es amplio y por este se luchó durante varios años. La idea de esta cancha es, este, esta cancha, este, primero que nada va a ser una cancha de un nivel muy importante ¿verdad? La cancha con todas las condiciones para la recreación del deporte ¿verdad? Además le vamos a construir unas, 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 una pista dentro de la cancha para el adulto mayor para que se recrie, ¿verdad? Dentro de mi cancha. Y, este, además contamos con una oficina que es para dar un servicio a la comunidad ¿verdad? Y, este, poder tener, este, el tema de tecnología ¿verdad? Que es un problema que en el Congreso hoy se ha tocado bastante ¿verdad? Que es uno de los problemas que tienen algunas comunidades, algunas ocasiones ¿verdad? Los trabajos tardarán unos cuatro meses por lo que esperan que esté por ahí de julio. Tenemos aproximadamente mes, mes y medio que iniciamos ¿verdad? Y ya, ya las primeras obras están concluidas como son drenajes de la cancha, tanques de abastecimiento ¿verdad? de la cancha para, para, este, retener el agua ¿verdad? Entonces, estamos, está en un avance muy importante ya. Creemos que ahorita iniciamos con lo que son mallas ¿verdad? Son, este, la mallas, este, y luego lo que es la parte, la pista también que vamos a tener ¿verdad? para, para el alto mayor y en general para la población ¿verdad? Eso. Así mismo, se espera la construcción de un parquecito infantil que se está gestionando con el Patronato Nacional de la Infancia. Porque, este, además de eso estamos, vamos a adicionar, vamos a adicionar un parque infantil ¿verdad? para los niños también de, de 2 a 6 años y de 6 a 12 años ¿verdad? Ya tenemos aprobado el proyecto, por parte del PANI, en fin, irle dando poco a poco las condiciones a la comunidad que es muy importante ¿verdad? Esperan pronto contar con estas obras en Tres Ríos de Volcán.